¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los tipos de gays que existen Porque no solamente es activo, pasivo o inter Hay muchos peores No, no es cierto Comencemos La metrera Esa persona que siempre y todos los días se va en el último vagón del metro ¿Para qué? Pues para ver a sus compañeras, para potear, para jotear Pero todos los días se va en el último vagón del metro Ustedes de seguro ya los conocen, ¿verdad? La circuitera La circuitera es aquella persona que le encanta la música circuit Y en cuanto la escucha, baila y se pone loca Como si le hubiera explotado en ese momento la taca La musculoca Esa persona que está llena de bolas está bien mamado Pero que es más pasiva que tú y que tu mamá Y que todas las mujeres del mundo Pero eso sí Están bien mamados y bien tronados La glorietera Esa persona que todos los días se la pasa y vive en la glorieta de los insurgentes Dando vueltas, caminando, bufando a todos los demás Pero que parece que no tiene nada que hacer Más que vivírsela en la glorieta de los insurgentes Los ojos Son aquellas personas con barba, pelo en pecho Medio gorditos Baroniles Pero que están muy gorditos Son buena onda La obvia ¿Quién no conoce a la obvia? Esa persona que jura y perjura que no se le nota Pero que es más mujer que tu mamá, tu abuela y tus hermanas juntas Pero baronil, ¿verdad? Ay, porque a mí no se me nota nada, nada Además no me gustan las jotas ni las obvias Usa su bolsa, su blusita pegada, sus jeans Es más, casi casi hasta el rímen La malvibrosa Esa persona que se la pasa jode y jode y hablando mierda de todo mundo Y en cuanto menos te lo esperes, te da la puñalada Esa persona que cae gorda Pero que siempre está ahí La femenina Esa niña o niña que no es como una mujer Pero que le gusta pintarse los labios Los párpados Ponerse tantito el rímen Pero es un niño eso Los chacales o chichifos Esos güeyes bien mamados, así medio ricos Que presumen de tener un gran miembro Pero que tienen la cara de arrepentimiento La brincona Esa persona que en cuanto tú lo ves Piensas que es pasivo Pero que ella jura que no Que se activa Y por supuesto La ingenua y la que no se acepta Que todo mundo sabe que es gay Menos él La chinga Pero no importa que seas Circuitera, metrera, glorietera Musculocas No importa lo que seas Lo único que importa es que seas feliz Y que respetes a los demás Ya si quieres hacer de tu culo lo que quieras Pues ese es tu pedo Amigos espero les haya gustado este video Si les gustó pues ya saben Compártanlo, denle like Y no olviden suscribirse a mi canal Espero sus comentarios aquí abajo Que otras jotas me faltaron Me faltaron varias Porque bueno De que hay un buen Hay un buen Espero sus comentarios aquí abajo Y nos vemos la próxima Marica Maricatú 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 Gracias.